Cuando pasé a mi canto por la vereda rumbo al cañón risa que derramando, risa que risaba mi canción se oye el andar de un indio, Tarahumara del corazón con su blanca sonrisa viene buscando, buscando amor Sierra Tarahumara, te doy gracias al Señor porque naciste bella por ser de tierras una bendición Sierra Tarahumara, mirar que se meta el sol por entre tus pinares renas en cantares a mi corazón Parando en las barrancas nunca se sabe cuál es mejor Urique o Tararegua, o la del cobre no lo sé yo al fondo la cañada se hace chiquita como un pistón y en el río una tehueque, deje palmilla y una canción Sierra Tarahumara, te doy gracias al Señor porque naciste bella por ser de tierras una bendición Sierra Tarahumara, mirar que se meta el sol por entre tus pinares renas en cantares a mi corazón Sierra Tarahumara, Sierra Tarahumara Sierra Tarahumara, Sierra Tarahumara Sierra Tarahumara, Sierra Tarahumara,쳐pense con Myerla Sierra Tarahumara, mucha 생각이 контipảeles y ya hacen borro con mi corazón que no siempre seaMar y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!